Hola, soy Ana Sayán y siempre estoy tratando de darte información para potenciar tu vida y ahora quiero hablarte de tu vida de pareja. Tu vida de pareja es muy importante porque el conocimiento te va a dar seguridad. No es que tú planificaste los conflictos, las peleas y la destrucción, no. Somos ignorantes, no conocemos, no sabemos que somos diferentes, no sabemos cómo actuar muchas veces y entonces caemos, caemos, nos tropezamos, discutimos. Y muchos terminan separándose. Entonces la solución es hay que tener conocimiento y hay que tener la sabiduría para poder aplicar ese conocimiento. Recuerda que el amor se transforma, va madurando. Empieza el enamoramiento, se dispara y en ese momento todo es maravilloso. Qué lindo es estar enamorado. Pero hay que decidir quedarse enamorado. Porque esas emociones van bajando, pero la decisión tiene que mantenerse firme. Recuerda que el amor evoluciona y se transforma, pero vale la pena siempre mantenerse enamorado. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando el Perú.